En el estado de Puebla, donde hubo una gran batalla, Allí nació un campesino, que se volvió de gran talla, Trabajando sol a sol, esas tierras nunca fallan, De niño perdió a su madre, un dolor que no se olvida, Creció junto a su papito, y le enseñó que la vida, Con trabajo y humildad, logras vivir con medida, Fue don Julio Lucero, el hombre de quien les cantó, Con mucho esfuerzo y coraje, hizo producir el campo, Ayudó a quien lo medía, por eso lo quería tanto, Mucha gente que se burla, De los huérfanos hoy día, sin saber su sufrimiento, Muy pocos si los motivan, y estos hacen doble esfuerzo, Se enamoró de una dama, le entregó todo su amor, Y no dudó ni tantito, en Barcelona, 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 Tuvieron sus ocho hijitos, un recuerdo de los dos, Don Julio Lucero, en Barcelona, en Barcelona, en Barcelona, en Barcelona, Don Julio era decente, hombre de buen corazón, Cuando abrazó con la gente, solidario y bonachón, No le murieron de frente, lo mataron a traición El gran ejemplo dejado, por Don Julio Lucero, Hasta sus nietos lo admiran, aunque no lo conocieron, Pero sus padres les dicen, que gran abuelo tuvieron, Muchos buenos campesinos, sufren de esta maldición, Aunque ayuden a la gente, los acaba un mal hecho, Como al general Zapata, el valiente luchador, Este corrido, señores, adoró a Julio Lucero, Se lo hizo Germán el Choco, que hoy vive en el extranjero, Con amor y mucho aprecio, con cariño verdadero. ¡Gracias!